¿Qué tal? Les habla Benjamín Valdivia. Les doy la bienvenida a una más de nuestras microcharlas. El tema de hoy es naturaleza. La naturaleza es el ambiente en que vivimos, aunque en las grandes ciudades, bueno, incluso en las pequeñas ciudades. De hecho, en cualquier habitación en conglomerado humano parece como si la naturaleza estuviera ausente y como si más bien hubiéramos creado una naturaleza distinta a que se diera otro modo de naturaleza que no es la que normalmente se dice con esa palabra. Es decir, la naturaleza como aquel conjunto de árboles, ríos, mares, piedras, lo que llamamos las cosas naturales. Le quitamos ese mundo a la naturaleza y ganamos un mundo nuevo, un mundo que tiene que ver con el aspecto urbano, la urbe, el aspecto de la ciudad, en el que el mundo humano se le impone a ese mundo natural. Pero ¿qué acaso del ser humano no es siempre un ser natural? A mí siempre me ha sorprendido que se separe la naturaleza de lo humano y que se diga que el ser humano está en contra de la naturaleza porque precisamente el hecho de que el ser humano haga lo que hace, incluso cosas que se ven como en contra de la naturaleza, pues son parte de las cosas que hacen los seres naturales, es decir, los seres humanos que también son parte de esa naturaleza. Visto de ese modo, por más que nos oponemos a la naturaleza entendida como eso extrahumano, en realidad estamos continuando esa historia ancestral en el que la naturaleza sigue siendo el ambiente en el que nos movemos. Y al crear un ambiente propiamente humano, en realidad estamos creando la naturaleza humana. O dicho como los antiguos filósofos griegos, estamos teniendo la naturaleza, siendo la naturaleza humana. Esa naturaleza humana se opone mucho a la naturaleza de las cosas. Por eso se ha mencionado a veces que el ser humano destruye la naturaleza de las cosas. Bueno, por lo menos las modifica. El ser humano es un modificador de la naturaleza de las cosas. Quizás su ambiente cósmico, su condición cósmica sea precisamente estar modificando la naturaleza de las cosas. Se cree que seguir la naturaleza de las cosas es estar de acuerdo con las leyes del universo, como si el universo tuviera unas leyes morales, por ejemplo. No es tal el caso desde mi punto de vista porque el mundo no es un mundo moral, eso es parte de la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana es nuestra propia naturaleza, que la naturaleza podemos entenderla así, como el modo de ser. La naturaleza, en grande, la grandota, la naturaleza, es el modo de ser del mundo, del cosmos. Y la naturaleza, chiquita, con minúscula, parece que es la naturaleza humana, es decir, nuestro modo de ser, nuestro modo de existir, decían, según su propia naturaleza de cada cual. Y eso se usa luego para decirle a la gente en lo particular. Se le dice a un individuo, es que eso está en su naturaleza, es que por su propia naturaleza ya ves cómo es. Así como si esa naturaleza de lo que la gente es, lo determinara. Y en ese entendido es como si la naturaleza fuese un destino. La naturaleza como destino nos indicaría que es algo natural, es decir, con naturalidad. El vivir en el mundo, el avanzar en el tiempo sin forzar. Por eso es que vemos que el ser humano se opone a la naturaleza en la medida en que le está forzando a que haga otras cosas que no son su naturaleza de las cosas. Sin embargo, a su vez, con esa misma naturalidad, la naturaleza tiene una fuerza, la fuerza de la naturaleza, en la cual suceden diferentes cosas que para el ser humano son catastróficas. El tsunami, el volcán, el tornado, el huracán y, sobre todo, el arma más devastadora del cosmos, el paso del tiempo. Que no lo consideramos como un fenómeno cósmico destructivo, pero realmente lo que nos destruye como seres humanos, como seres vivos, es precisamente el tiempo que es la fuerza más implacable de la naturaleza. El tsunami está sometido al tiempo, lo mismo que el huracán y el volcán. Pero bueno, no vamos a deliberar sobre el punto. Ya hemos hablado en otra microcharla acerca del tiempo, lo pueden ustedes escuchar en este mismo canal. Pero lo que nos interesa es que esa fuerza de la naturaleza, que parece como que siempre es una hecatombe, siempre es una cosa grandiosa, en realidad también es una sutileza. El mundo se va moviendo por pequeños cambios químicos, por alteraciones de ADN, por otras cosas muy sutiles y, como digo, más devastadoras, quizá, que la explosión, la erupción de un volcán. En el entendido de que la naturaleza hace lo suyo, vive a su modo, es según su naturaleza, el mundo industrial contemporáneo, pues sería desde ese punto de vista antinatural. Y se dice antinatural precisamente aquello que no nos deja vivir conforme a lo que parece ser el modo del mundo, el modo del cosmos. ¿A qué se debe esto, este ser antinatural de la sociedad industrial? Bueno, ya se ha estudiado en otros lados. Lo que mencionaremos simplemente es que es el dinero. El dinero es lo que altera la naturaleza del mundo en la medida que el ser humano le da al dinero más valor que a la vida misma. La vida se da y se quita por dinero. La naturaleza se destruye y se deshace por dinero. El dinero vale más que la naturaleza y seguirá valiendo más que la naturaleza hasta el final. Es decir, cuando la naturaleza logre su propósito de continuar en el tiempo más allá del ser humano que surgió en el tiempo y desaparecerá. Y sin duda la naturaleza habrá de seguir su rumbo según los datos que tenemos a la fecha. ¿Qué hacer ante esta sociedad antinatural en la que nos movemos? Bueno, pues seguir avanzando en la modificación. La otra opción es volver a lo primitivo, pero eso es un poco más difícil porque parece ser que el tiempo no tiene reversa. Y entonces no podemos desdecirnos de lo ya dicho. La palabra que se ha mencionado ya no puede callarse porque ya ha sido dicha. Quizás lo mejor en este aspecto será encontrar un equilibrio de nuestra naturaleza y de la naturaleza para poder convivir en un mundo que, aunque suene gracioso, es el único mundo que tenemos. Es una difícil decisión buscarse una vida natural entre la vida industrial. Entonces buscar que nuestra naturaleza se manifieste sin que impida la manifestación del resto de la naturaleza, sin que las otras naturalezas sufran y padezcan por la naturaleza nuestra. Sería un equilibrio difícil de construir, pero quizá sería interesante intentarlo. Y bueno, eso lo estaremos viendo en el paso del tiempo que ha pasado y que ahora llega a nuestro final con esta microcharla. Gracias, nos vemos a la próxima.